T-T-T-T-T-T-J on the beat T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Que hasta el final yo seguiré tus pasos Hay momentos en los que me encuentro solo Imaginando que no estás pido al cielo que te regrese Sé que no debo imaginar estupideces Luego lloro, te abrazo y te pido nunca me dejes Solo el pensar que algún día el tiempo me arrebatará Lo que más amo me hace sentir demasiado triste Más cuando veo en tu carita tus ojitos más arrugas Una más de las que ayer tuviste Te pido perdón si me he portado grosero Discúlpame si nunca antes te he dicho te quiero Pero te quiero, es más mamá te amo Nunca quisiera mirar al cielo y decir que te extraño Pues no imagino una vida sin tus besos, tus regaños Tu sonrisa, lo lindo de tus consejos Mi deseo desde niño es amarte y cuidarte Y hoy de grande darte todo y que nada te falte Quiero que sepas que aunque casi nunca lo demuestre Valoro mucho el poder un día más verte Mi chiquitita bonita, ojitos lindos Contigo he tenido todos mis recuerdos más bonitos Quizá he llorado por tus regaños Por las veces que de pequeño jugar fuera no me has dejado Pero has estado siempre conmigo Regalándome recuerdos por los cuales hoy sonrío Consolándome en momentos de dolor En las veces que he llorado al perder mi primer amor Tú siempre has estado ahí, tengo tanto que agradecer Es por eso mamita linda nunca te quiero perder Si podría darte mi vida, te la daría sin pensar Gracias por tomar mi mano y enseñarme a caminar Yo siempre te voy a amar, mi amor nunca acabará Y sabes por qué, porque eres la mejor mamá Te pido perdón si me he portado grosero Discúlpame si nunca antes te he dicho te quiero Pero te quiero, es más mamá te amo Nunca quisiera mirar al cielo y decir que te extraño Pues no imagino una vida sin tus besos Tus regaños, tu sonrisa, lo lindo de tus consejos Mi deseo desde niño es amarte y cuidarte Y hoy de grande, darte todo y que nada te falte